6 y con 13 minutos y el Ministerio de Planificación dejará y entregará el tercer piso del edificio Adriático como parte de las medidas del gobierno para reducir el gasto en alquileres. Con la medida se procura ahorrar 110.5 millones de colones anuales, según reportó esta mañana Laura Fernández, Ministra de Planificación. La jerarca detalló que el plan de teletrabajo que aplica la entidad es lo que facilitará la devolución de los 737 metros cuadrados del edificio de su sede central. El programa de ahorro en alquileres tiene como proyecto estrella la construcción de ciudad-gobierno, un complejo de edificios en el sur de la capital que albergará la sede de al menos 16 instituciones públicas y que el gobierno tiene en estudio en este momento.